Estar contigo Estar contigo Es el curso y sin querer queriendo Es regalarte todo y hasta lo que no tengo Y si quieres también Hoy me entiendo No, 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 no Dame un beso y cállate Discutiremos después Estar contigo Contigo Es lo que necesito yo Estar contigo Contigo Y que la luna se convierta en sol Soñar, volar Contigo estar Porque no hay mejor lugar Estar contigo No, 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 no Estar contigo Estar contigo Estar contigo Es robar la luna y regalártela Que los amigos no se amen aburridos Pues hoy no quiero salir Quiero quedarme contigo Contigo Y retomar las ganas de besarnos En un abrazo infinito Quiero desgastarnos Todo es sencillo Cuando estás conmigo Cuando estás conmigo Conmigo Tan solo quiero que seas tú A quien encuentre el despertar Estar contigo 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 Es lo que necesito yo Estar contigo Contigo Y que la luna se convierta en sol Soñar, volar Contigo estar Porque no hay mejor lugar Porque no hay mejor lugar Que estar contigo No, 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 no No ha sido fácil ser sincero Hay muchas formas de decir Te quiero Te quiero Como estar contigo Soñar, volar Contigo estar Porque no hay mejor lugar Que estar contigo No, 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 no Que estar contigo No, 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 no